hola que tal amigos y amigas de youtube hoy les tenemos un tutorial bastante interesante para los que lo han visto por ahí bueno vamos a fabricar la famosa pirámide holográfica para celular y los materiales que vamos a utilizar son un estuche de sidi del cual vamos a utilizar el acrílico necesitamos un cúter o un cautín para cortarlo pegamento para unir los pedazos un marcador una regla y pues obviamente un celular y el primer paso es que vamos a marcar nosotros estas medidas en el cuaderno vamos a marcar las medidas que ustedes están viendo y vamos a recortar precisamente ese triángulo que es el que vamos a utilizar como plantilla y vamos a marcar aquí en el estuche de sidi este cuatro piezas vamos a marcar con el marcador los puntos de la pirámide y con la regla bueno pues vamos a pasar estas medidas aquí y bueno pues vamos a marcar cuatro triángulos que vienen siendo las partes de la pirámide y con el cúter vamos a recortar precisamente estos cuatro triángulos y los vamos a cortar bueno si les resulta un poco complicado este recortar estas piezas con el cúter bueno pues también lo podemos hacer con un cautín esto con mucho cuidado vamos a ir marcando con el contorno de la figura con el cautín y pues es un poquito más fácil de recortar y bueno pues ya marcada vamos a sacar esta pieza y de la misma manera bueno pues vamos a cortar las otras tres piezas que es lo que forma la pirámide ok si ustedes lo recortan con el cautín les van a quedar un poquito de rebabitas esto lo pueden quitar con una lija una lija de madera mediana para obtener el triángulo de la pirámide el paso siguiente bueno pues es unir las cuatro piezas esto con un poco de pegamento bueno miren aquí ya unimos las cuatro piezas les tiene que quedar algo así más o menos y aquí es donde bueno pues ya es todo el trabajo lo único que necesitamos es buscar aquí en internet hay varios vídeos que dicen este vídeos para pirámide lografica y bueno pues vamos a ver el efecto que esto tiene cuando lo colocamos es precisamente encima como pueden ver ahí se refleja y vamos a ver un poquito más de estas imágenes bueno y pues como pueden ver este es el efecto que obtenemos las imágenes se reflejan en la pirámide y pues literalmente salen del teléfono es un verdadero holograma y pues está muy padre para que lo compartan con sus hijos y para que lo disfruten ustedes mismos bueno amigos pues si les gustó este compartan suscríbanse al canal ya saben vamos a estar subiendo más tutoriales de esta manera y pues nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima